¡Para que lo hace! ¡Con de la musica reta! Recuerden a los Jenny cuando me tocasen Yo no me hice Es la única voz La voz que no embaraza La voz que no tiene hijos ¡Cómo te rí! ¡Mami, mami! Y se besan ¡Mami, mami! ¡Briano! Yo que pensaba que era amor Todo era lindo, color de rosa Pero yo soy tan más hermosa Había cruzado mi corazón Por esa hora que ya jamás Y me hice besa de olvidar Para olvidarte, amor De tu falsedad Gonzalo, Gonzalo ¡Jorguito, Gonzalvite! ¡Tan avanza! ¡No te asustes! ¡Seba! Mis cervezas quiero tomar Para así no podré olvidar Mis cervezas y nada más Y esa vida Se terminará La Jenny socialista ¡Ahhh! ¡Detechicha! ¡Arribas abrazos! ¡Domingo de fiesta! ¡La gente lo guía! ¡Privada aéral! ¡La gente de la PNP!